Líderes sindicales de la Unión Sindical Obrera de Barranco Bermeja llevaron a cabo una protesta a las afueras de Policlínica, reclamando cuatro objetivos como lo son la renuncia del director de Policlínica, el mejoramiento de medicamentos de la farmacia, la revolución de tercer piso de hospitalización, ya que se encuentra en manos de privados, y un nuevo protocolo en la atención de los medicamentos que suministran a los pacientes con COVID-19. Freddy Pulesio, dirigente sindical, se refirió a la protesta que se están realizando en el día de hoy. Nosotros tenemos aquí varios objetivos, uno que se va a llevar esto porque ese señor le ha hecho mucho daño a la policlínica, le mintió al sindicato diciéndole a desocúpeme el piso tercero, que lo vamos a adecuar porque está en muy mal estado, y cuando ya lo adecuamos se lo devolvemos, devolverlo se lo entregó a privados. Con la farmacia también están haciendo que salga farmatodo porque tienen un negocio allí, lo que les digo, a uno le mandan un medicamento especializado, uno, dos, tres, cuatro, allá a la casa te llega este que no es, este que no es, este que no es, reemplazado por cosas que no valen la pena y esta farmacia se presta para eso. Además uno firma por el que vale plata y te entregan el que no vale dos pesos, ahí está pasando algo. Ramón Rangel, miembro del Comité para la Defensa de la Salud y de Copetrol, se refirió frente a la privatización del piso hospitalario de este centro de salud. El tercer piso de la zona hospitalaria a una empresa contratista y las demás labores en la policlínica y en la zona hospitalaria vienen siendo entregadas al capital privado y a empresas contratistas y eso nos está inquietando mucho porque la ola privatizadora se quiere tomar completamente a la zona hospitalaria y la policlínica. Los dirigentes sindicales esperan una pronta respuesta por esta petición que llevan a cabo en el día de hoy, se espera que esta jornada de protesta se lleve a cabo con total responsabilidad usando los elementos de bioseguridad y el distanciamiento social.